hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim ceihan y sila turcoglu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos halil y sila se conocieron en las calles de bodrum aquí están esos momentos románticos introducción las hermosas y tranquilas calles de bodrum acogieron recientemente el encuentro sorpresa de la famosa pareja halil ibrahim ceihan y sila gensoglu este momento especial que tuvo lugar en uno de los días más calurosos del verano se convirtió en el centro de gran atención tanto para los fans como para el mundo de la revista si bien este encuentro de halil y sila en bodrum ofreció nuevos detalles sobre la relación de la pareja nuestras cámaras también reflejaron momentos románticos detalles del encuentro el encuentro de halil ibrahim ceihan y sila gensoglu en bodrum comenzó en horas de la mañana la pareja disfrutó de los primeros rayos del sol caminando por una calle histórica en el centro de bodrum la ropa sencilla pero elegante de sila estaba en armonía con el cómodo atuendo de halil los dos mantuvieron una agradable conversación a primeras horas del día sentados y desayunando en uno de los famosos cafés de bodrum momentos románticos después del desayuno la pareja dio un largo paseo por las estrechas y pedregosas calles de bodrum durante este paseo halil y sila a menudo se guiñaban el ojo y charlaban sinceramente las sonrisas en los rostros de la pareja mostraron cuán fuerte y sincera era su relación el suave apretón de la mano de halil por parte de sila reveló el vínculo y el amor entre ellos la pareja se tomó un descanso en una terraza que ofrecía una de las vistas más hermosas de bodrum y se sentó allí para contemplar la puesta de sol mirándose a los ojos compartieron en silencio el cansancio y la felicidad del día los momentos en los que si las se apoyaba en el hombro de halil y contemplaba la vista reflejaban tomas románticas en la cámara estos momentos revelaron lo valioso que fue el tiempo que la pareja pasó junta sobre la relación de pareja el encuentro de halil y sila en bodrum demostró cuán saludable y feliz es su relación aunque la pareja enfatiza lo fuerte que es su relación con las fotos que de vez en cuando comparten en las redes sociales estos momentos especiales nos ayudaron a comprender mejor el profundo vínculo que los une el dúo ofrece a sus fans una verdadera dinámica de pareja al compartir sus momentos especiales y su vida diaria juntos resultado el encuentro de halil y brahim cejan y sila gensoglu en bodrum presentó el resumen de un día romántico y agradable estos momentos especiales de la pareja fueron recibidos con gran interés por sus fans este agradable momento que pasaron en las calles históricas de bodrum reveló una vez más los fuertes vínculos y la sinceridad de la relación de halil y sila momentos así siguen ocupando un lugar especial en los corazones tanto de la pareja como de sus fans en el mundo de las revistas halil y sila se conocieron en las calles de bodrum aquí están esos momentos románticos introducción las calles históricas de bodrum acogieron el encuentro romántico de la famosa pareja halil y brahim cejan y sila gensoglu el fin de semana pasado estos momentos especiales que tuvieron lugar en una atmósfera tranquila y apartada revelaron detalles intrigantes sobre la relación de la pareja y la profundidad de su amor la atmósfera mística de bodrum proporcionó el escenario perfecto para el agradable encuentro de halil y sila aquí están todos los detalles de estos momentos inolvidables inicio de la reunión la reunión de halil y brahim cejan y sila gensoglu en bodrum comenzó temprano en la mañana sila salió a las estrechas calles de bodrum y eligió un atuendo sencillo y elegante halil estuvo presente con ropa deportiva cómoda la pareja se reunió en un café histórico en el centro de bodrum y se sentaron a la mesa para desayunar si bien la cafetería reflejaba la arquitectura clásica de bodrum fue testigo de los momentos especiales de la pareja desayuno romántico la pareja desayunó acompañada de una vista única de bodrum los ojos de sila brillaban y la sonrisa de halil era sincera y sincera como siempre la pareja hizo contacto visual de vez en cuando durante el desayuno haciendo que sus conversaciones fueran amenas la dulce broma de sila a halil y la risueña respuesta de halil a estos chistes revelaron la relación sincera y cómoda entre ellos caminando por las calles de bodrum después del desayuno la pareja salió a caminar para explorar las famosas calles estrechas de bodrum durante la caminata jalil y sila se acercaron y se tomaron de la mano de vez en cuando el interés de sila por jalil se hizo sentir a cada paso las conversaciones de la pareja las risas y las dulces peleas crearon una atmósfera romántica en la textura histórica de bodrum vista y descanso después de la caminata la pareja se dispuso a ir a una terraza con una magnífica vista de bodrum aquí tomaron un descanso para contemplar el atardecer sila se sentó junto a halil y juntos aliviaron el cansancio del día estos momentos de tranquilidad acompañados por la puesta de sol profundizaron aún más la devoción mutua de la pareja los momentos en que sila se apoyó en el hombro de jalil y observó la vista se reflejaron en nuestras cámaras como tomas románticas notas sobre la relación de la pareja el encuentro de jalil y sila en bodrum reveló cuán fuerte y sincera es la relación de la pareja al compartir sus momentos especiales el dúo presentó los aspectos naturales y reales de su relación a sus fans el apoyo de sila a jalil y el interés de jalil en sila revelaron cuán profundo era el amor mutuo de la pareja ecos en el mundo de las revistas esta reunión en bodrum tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas estos momentos íntimos de la relación de pareja fueron seguidos con interés tanto por sus fans como por los medios de comunicación estos agradables días de jalil y sila en bodrum revelaron una vez más cuán especial y valiosa es la relación de la pareja conclusión estos momentos especiales que pasaron jalil y brahim teyhan y sila en shoglu en las calles de bodrum revelan la profundidad del amor y la relación de la pareja delante de él este encuentro que tuvo lugar en la atmósfera histórica y romántica de bodrum ocupa un lugar especial en la memoria de jalil y sila y de sus fans momentos así se encuentran entre los acontecimientos que llaman la atención y de los que se habla desde hace mucho tiempo en el mundo de las revistas el tiempo que la pareja pasó juntos y los momentos que compartieron siguen teniendo un lugar importante en la agenda de la revista queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós